¿Quién es realmente Beetlejuice? ¿Y cuál es su verdadero propósito? En el oscuro y retorcido mundo del cine de terror cómico, pocos personajes han capturado la imaginación del público como el infame Beetlejuice. Pero, detrás de su fachada de un bioexorcista bromista, se esconde una historia mucho más siniestra de lo que podríamos imaginar. ¿Cómo es que este excéntrico personaje pasó de ser un saqueador de tumbas que se casó con una bruja, a convertirse en el bioexorcista más famoso del inframundo? ¿Qué pensarías si te dijera que este intentó encontrar la inmortalidad junto a su esposa y terminó maldito por toda la eternidad? En este video, estaremos hablando de la maldición de Beetlejuice y de lo que realmente es este personaje. Y para más videos de tus películas y series favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Para comprender la maldición de este personaje, debemos retroceder en el tiempo y hablar de una época de la vida de este personaje, en la que aún era humano. Aunque la película original de 1988 no profundiza en su pasado, se pensaba que en vida tuvo que haber tenido un trabajo relacionado al espiritismo, ya que su trabajo en el inframundo era el de un exorcista y parece que tenía un interés peculiar por los fantasmas. Sin embargo, en la segunda película, vimos que se mostró que Beetlejuice fue un humano que vivió durante la Edad Media, posiblemente entre los años 1300 y 1350. Este periodo estuvo marcado por eventos oscuros como la peste bubónica, lo que encaja con el carácter macabro del personaje. Se dice que era un saqueador de tumbas, aprovechándose de la desesperación y el miedo que reinaban en esa época. Su aparente inmunidad a la peste le permitía moverse libremente por cementerios y aldeas abandonadas, saqueando pertenencias y acumulando riquezas. Podemos escuchar en la segunda película, como este personaje menciona que fue una de las mejores épocas de su vida, algo que deja ver que le hacía feliz ver el sufrimiento de otros, o al menos, beneficiarse del sufrimiento de otros. Durante esta época, Beetlejuice habría conocido a una misteriosa bruja llamada Dolores, con quien compartía intereses en lo oculto y lo prohibido. Unidos por su fascinación por la magia oscura, habrían formado una alianza que culminó en matrimonio. Sin embargo, esta unión no era más que una fachada para ocultar intenciones siniestras. En la noche de bodas, la bruja intentó envenenar a Beetlejuice, quizás para robarle el alma o utilizarlo en algún ritual aún más siniestro, pues en la película se muestra que ella era una succionadora de almas. Pero él, astuto y siempre alerta, Beetlejuice descubrió sus intenciones y en un acto de supervivencia, acabó con su vida. Este acto tendría consecuencias nefastas. Manipular fuerzas oscuras y traicionar a una bruja poderosa no es algo que se puede tomar a la ligera, por lo que tuvo que enfrentarla nuevamente en el más allá. Sin embargo, esto nos deja con una duda. Cuando Beetlejuice se reencuentra con su esposa en el más allá, reconoce que ésta tiene las habilidades de succionar el alma de quien desee, y que intentó hacer un ritual con Beetlejuice cuando estaba con vida. Yo creo que no es casualidad que Beetlejuice sepa distintas formas de escapar del inframundo, y que se llame a sí mismo bioexorcista. Creo que Beetlejuice, cuando era humano, realmente era un tipo de brujo que intentó buscar la inmortalidad, y que su exesposa estaba buscando lo mismo. Su matrimonio fue un intento de ambos de encontrar esto, y la evidencia es que aún después de haber muerto, ambos desean regresar, y ambos están ligados a esta magia oscura, durante la peste bubónica. Esto significa que Beetlejuice podría ser mucho más malvado de lo que podríamos pensar, y que sus historias podrían estar llenas de mentiras, para que nunca captemos sus verdaderas intenciones, las cuales podrían resultar con su regreso al mundo, y la posterior destrucción del planeta, o de la dimensión que conocemos como inframundo. Luego de que Beetlejuice acaba con la vida de su esposa, es en este momento que habría sido maldecido, condenado a una existencia entre el mundo de los vivos, y el más allá. Hoy día, Beetlejuice es un ser que desafía las normas tanto del inframundo, como del mundo de los vivos. Posee habilidades únicas que otros fantasmas no tienen, como cambiar de forma, manipular su entorno, e incluso, influir en las emociones de las personas. Su necesidad de ser convocado diciendo su nombre tres veces, es un detalle intrigante, que podría estar ligado a antiguos rituales y leyes mágicas. Quizás esto fue uno de los rituales que él aprendió con Delores, una forma de escapar a la muerte, aunque aún no le ha sido muy útil. Otro punto, es que creo que él se autodenomina bioexorcista, ofreciendo sus servicios para ahuyentar a los vivos de las casas encantadas, pero realmente está deseando regresar al mundo de los vivos, y ofrece sus servicios para buscar una oportunidad de escape. Beetlejuice nunca ha sido un bioexorcista, siempre ha sido una entidad maligna, atrapada en un limbo, y buscando distintas maneras de escapar. Pero, ¿qué es lo que realmente busca Beetlejuice? A simple vista, parece motivado por el deseo de liberarse del inframundo, y regresar al mundo de los vivos. Su intento de casarse con Lydia Dietz en la película, sugiere que el matrimonio con una humana, podría ser la clave para romper su maldición. La verdadera naturaleza de Beetlejuice, es más oscura y compleja de lo que jamás imaginamos. ¿Y si su búsqueda desesperada por regresar al mundo de los vivos, no fuera más que la punta de un plan mucho más siniestro? Beetlejuice, maldito por un matrimonio fallido con una bruja, busca obsesivamente una nueva unión matrimonial. Quizás cree, que solo rompiendo su maldición de la misma manera en que comenzó, podrá liberarse. Pero, ¿qué pasaría si lograra su objetivo? ¿Estaríamos liberando a un ser de poder inimaginable en nuestro mundo? Y existe otro elemento importante, el bebé de Beetlejuice, con la hija de Lydia. Lo que parecía un final cómico, podría ser en realidad una premonición aterradora. Y si Beetlejuice ha encontrado una nueva forma de entrar en nuestro mundo, ¿podría estar planeando usar a la próxima generación como su boleto de regreso a la vida? La conexión de la hija de Lydia con el mundo de los muertos, la convierte en el blanco perfecto. Beetlejuice, habiendo fracasado con Lydia, podría ahora tener su mirada puesta en su hija. En mi opinión, creo que la próxima película debería mostrarnos más del origen de Beetlejuice, y también explicarnos cuál es su plan definitivo. Sería fascinante explorar cómo posiblemente ha estado luchando contra la muerte desde antes de llegar al inframundo, y cómo por causa de sus rituales, terminó convertido en esta entidad. Creo que el universo de Beetlejuice aún tiene mucho para ofrecernos. Esto podría revelar las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones, y tal vez incluso mostrar un lado más complejo del personaje. ¿Es Beetlejuice simplemente un espíritu travieso, o hay una tragedia oculta en su pasado que lo impulsa más allá de la traición de su exesposa? Creo que aún Beetlejuice y el inframundo tienen mucho por ofrecer. Pero cuéntame lo que opinas de todo esto. ¿Sabías este origen de Beetlejuice? ¿Crees que lo veremos regresar en los próximos años? ¿O piensas que su historia tuvo un buen final? ¿Te gustaría ver una tercera película de Beetlejuice? Déjame tu opinión en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek